Integrantes del movimiento Mujeres Organizadas de Izquierda Todas Somos Candidatas entregaron en el Congreso del Estado al diputado Salvador Galván Infante y a Sarbelio Molina Vélez, integrantes de la Junta de Coordinación Política, el exhorto en el que solicitan al Poder Legislativo que en la próxima reforma electoral de Michoacán se plasme el principio jurídico de paridad. No podemos seguir excluidas o solamente con un mínimo de representación y por lo tanto creemos que las mujeres en este siglo XXI debemos estar y en la misma cantidad de representación y de validez como los compañeros. Carmen Escobedo, representante de Mujeres Organizadas de Izquierda, precisó que la participación femenina en la política sigue siendo limitada pues apenas representan el 7% en las presidencias municipales y 24% en las cámaras locales. Hemos venido alzando la voz en la entidad michoacana con el objeto de exigir que desde la ley se garantice la plena participación de las mujeres en cargos públicos de representación política y popular. En respuesta, Salvador Galván Infante, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que invitará a sus compañeros diputados a que se analice a fondo el tema de la paridad. Habrá que ver qué es lo que está todavía pendiente y espero que la sensibilidad de ellos se atienda de acuerdo a las expectativas de ustedes y si no, el pleno también, que es la máxima autoridad dentro del Poder Legislativo, tendrá sus consideraciones en su momento. Por su parte, Sarbelio Molina Vélez, legislador de Nueva Alianza, se manifestó a favor de legislar para garantizar la paridad electoral. Yo les quiero decir que estoy de su lado en el partido de Nueva Alianza en el proceso electoral federal pasado. Fuimos el único partido a nivel nacional que el IFE no le recomendó que tuviera que modificar candidaturas. Cuenten con mi voto, yo lo haré del conocimiento de mis compañeros de la representación parlamentaria. Entre los puntos que se mencionan en el documento entregado se encuentra establecer el principio político y jurídico en paridad, promoción de valores cívicos en menores de edad y la obligatoriedad de paridad en ayuntamientos para el 2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.